muy buenas bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas hoy os preguntáis cómo hacemos para asearnos un poco cuando caemos en sitios que no tenemos aseos os enseño una cosita arrancamos bien pues a mí me tocó quedarme por aquí como veis no tengo nada eso es simplemente un surtidor o sea no tiene ni agua gratis entonces bueno os quiero enseñar una cosita vosotros ya sabéis que yo tengo un bidón de agua ya estaba haciendo aquí las pruebas veis el suelo mojado he estado rellenando el bidón y me sigue goteando de arriba porque se me vertió cuando se llena pues acaba vertiéndose bueno donde tengo yo mi ducha pues la estáis viendo ahí ahí la tengo os la enseño por aquí la gomita transparente que al darle al grifo pues obviamente sale agua no voy a malgastar vale está el bidón hasta arriba obviamente si tuvieras el bidón por aquí pues no te vas a poder duchar a no ser que te pongas un taburete en el suelo y ya está pero al estar hasta arriba sabemos que por lo menos hasta aquí 10 litros más o menos tengo para ducharme una ducha rápida un lavado del gato que se llama vale y bueno pues diréis y cómo te pones pues te pones con un bañador por guardar un poco la compostura y en el suelo pues tiene dos opciones unas zapatillas de estas tipo fran de la jungla o yo no las encuentro yo creo las he perdido lo que yo voy a utilizar va a ser y lo saco esto esta esterilla de parasol la voy a poner en el suelo y ahí descalzo te puedes duchar sin problema luego la recoges y ni tan mal vale os quiero enseñar otra cosita una curiosidad antes si habéis visto otros vídeos esta goma yo la tenía de color amarilla opaca o sea no era transparente en los dos en los dos bidones en el de la izquierda y en el de la derecha de mi camión y decidí ponerla transparente y diréis por qué queda más bonita bueno si queda más bonita pero tiene otra finalidad vale cuál es pues bueno como sabes cuánta agua te queda tenemos dos opciones llegar al bidón y empezar y donde suene hueco pues hasta iba al agua más o menos o coger una manguerita de estas transparentes que sea larga que te llegue hasta arriba o por lo menos hasta ahí arribita o más de la mitad más o menos y la pones simplemente la coger la quitas de donde la tengas la coger la pones hacia arriba y abres el grifo y ahí te dará el nivel del agua subirá el agua hasta donde esté y te dará el nivel del agua yo ahora pues no lo puedo hacer porque mi goma no llega hasta arriba entonces si le abro el grifo para ver el nivel pues vertería todo el agua no subiría para arriba es para que lo entendáis los vasos comunicantes no cuando sale el agua y llega al nivel que está el tubo pues ahí se detienen la gomita y ese es el nivel que tenéis de agua fácil verdad pues por eso la goma es transparente para saber cuánta agua me queda en nada en cero coma la coges con la mano la pones abres el grifo pues mira me quedan por aquí no más o menos me queda por aquí y pues tengo que rellenarlo también ya te digo que puedes coger y pon 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 le das unos golpecitos y sabes más o menos a ojo donde tienes el agua así que fijaos que es sencillo 8000 kilómetros no se ha meneado porque tengo algunos comentarios que preguntaban pero eso no se va a caer eso nada o sea tú si lo dejas bien amarrado que no oscile como correspondía en el comentario o que no tenga movimiento así no se van a romper las cinchas porque no tiene oscilación no tiene nada que esté moviéndolo de igual forma con la jabonera también se me preguntó se te va a caer la jabonera porque se van a rajar las las bridas no digo no 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 se bajan las bridas porque está sujeto a tope y no tiene oscilación no o sea no se puede rajar simplemente porque no tiene movimiento para rajar vale pues esto es igual lo tengo colocado así pues bueno ya sabéis por qué es la manera más rápida de hacer el cambio si me cambian de cambio ni más ni menos no hay más me cambian de camión mañana por ejemplo pues hay que quitar 33 cinchas y poner tres cinchas al otro lado ni más ni menos ya un cambio rápido ya sabéis que en el mío lo tenía con las abrazaderas de metal y todo pero esto es lo que lo que toca ahora no se ha meneado sigue como lo dejé así que bueno ya sabéis cómo podéis arreglar la ducha además Renault viene muy bien porque mira aquí tiene el hierro sujeta en la manguera ahí y ni tan mal oye tiene algo bueno Renault joder venga he acordado de ponerle la manguera lo suficientemente larga vale y transparente dónde va luego la manguera una vez que me acabe de duchar y demás aquí si lo habéis visto en el del bidón aquí tengo la brida para meter por aquí meterlo por aquí debajo y sacar la manguerita por aquí porque aquí te lavan las manos ni más ni menos pero de momento la ducha hay tenía una ducha que las hay baratas 30 euros en amazon creo que hay que la compré yo se me fundió no sé por qué le dio un yuyu y la fundí con era de 24 voltios mechero compré una garrafa de 25 litros de agua que la llevaba en la cabina que ahora os quiero comentar algo de eso y bueno pues con un brocal grande una boca grande porque tiene una esas duchas portátiles tienen una bomba tipo la bomba que inyecta la gasolina que trae la gasolina del depósito al a los inyectores no pues tiene esa bombita pequeñita de 12 o de 24 voltios y eso tiene que entrar en una garrafa vale entonces el brocal la boca de la garrafa tiene que ser grande yo llevo una de 25 litros ahí en la cabina esas duchas consumen 5 litros el minuto lo cronometré cogí una garrafita de 5 litros la eché en la de 25 porque es donde me entraba la bomba por la boca introduje la bomba cogí el teléfono pulse el interruptor porque lleva una pera con un interruptor para que tú le des ducharte cortar y darle y calcule de continuo cuánto gastaba y con el grifo en la el cachofa lleva una especie de válvula para que tú cierres y no salga tanta agua al mínimo vale al mínimo 5 litros a los 55 segundos por tanto tenéis una garrafa de 25 litros tenéis 5 minutos y pulir la garrafa de 25 litros pero bueno yo creo que en una lavado del gato como se suele decir te sobran dos minutos y medio para hacerte el apaño no para hacer el lavado del gato lo llevaba en la cabina cuidado con eso cuidado con eso yo por un lado casi que mejor que se hubiera roto la ducha vale porque no me gusta nada llevar ese tipo de cosas en la cabina porque son tan grandes que la tienes que llevar delante del asiento del copiloto diría ahí donde está el cubo de basura vale y qué pasa que si tú tienes un frenazo o tienes algo peor un golpe o algo ya no te mata el golpe lo que te mata es la garrafa que ha salido disparada de su sitio vale es muy peligroso tener cosas sueltas en la cabina muy peligroso de hecho yo llevo el cubito de basura y poco más y poco más mira tengo esto aquí que más o menos está medio candado pero se mueve vale y ya no me mola un pelo porque esto te pega un estacazo y te hace daño el móvil el móvil ya te hace mucha pupa entonces bueno respecto a la garrafa de agua para no irnos a otro tema si la podéis llevar por aquí y amarrar o la amarráis por aquí y ya está que no quedan más narices pues llevarla en la cabina y echarle un pulpo o cualquier otro medio de sujeción por seguridad es que de verdad te da una garrafa de 25 litros en el cuerpo y te hace mucho daño así que ya sabéis no cosas sueltas en la cabina un bidoncito de esto si no habéis visto el vídeo buscarlo bidón de agua es muy rápido el vídeo vale puedo tendrá que hacer alguno más detallado un making of porque quiero hacer otro para el remolque que tengo en casa goma transparente para también saber el nivel de agua pones la goma y hacia arriba abres el grifo y hasta donde se llene la goma es donde tienes el nivel de agua vasos comunicantes y si tienes un apaño como yo para poner la manguerita un poquito más arriba que tú vale pues te haces el lavado del gato nada más os mando un buen saludo un gran saludo y hasta el próximo que por cierto va a ser muy curioso venga os hago un mini spoiler venga va a ser muy curioso os voy a enseñar algo que muchos amantes de renault no saben ahí lo dejo hasta ahí puedo leer así que nada saludos desde marmande francia y hasta el próximo